Estamos con Alejandro Apo, con Willy Blanco, con Hernán Malé. Pelota hacia el área. González quedó habilitado. González toca al medio. Lo tiene Menéndez. La juega para Rodríguez. Lo sacaron casi de un remate de gol a través de Lima. La pelota que parecía dar una mano se convierte en córner. Mirá que jugada. Queda solo. Parecía que no llegaba. Llegó. Centro hacia atrás. El remate.